Para que esto no es García Madrid, no, es García Madrid. un guioncito en radio en Madrid y me ha dicho que estaba en una residencia está en ANMA está en la avenida de los Almendras es que es un testimonio en la serra ha contactado no quería pasar sin hacer un saludo muy especial a Ángeles García Madrid que está aquí con nosotros mucha salud compañera y muchas gracias por estar presente como testimonio vivo y también es de guardia es de guardia el burgués y saciame y tu es joven guardia joven guardia agrupemos todos en la lucha final el ser humano es la internacional agrupemos todos en la lucha final lucha final el género humano es la internacional ¡Viva la república! 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 En ellas, coincidió con ellas. No puedo leer ni una letra ni escribir, o sea, hacer una mojada. En el blanco, en el blanco, en el blanco. ¿Perdonas, camarada? Vamos a hacer la ofrenda formal, todos a la placa, ¿vale? Gracias. ¿Cuántos ha dicho? 87. 90, 90. Pues 9. En vez de 8, 9. ¡Gracias!